Quiero decirte por qué me gustó tanto La chica de la Dios. Es la gran comedia de teatro que se está dando este año. Primero que tiene una escenografía fantástica, son las dos camas en un mismo departamento. Tiene una actuación maravillosa, te explico. Es una mujer, es una película que se dio en 1977, 78, de Neil Simon, que Neil Simon le escribió a su esposa de entonces, Marcia Mason, que la protagonizó. Y trabajaba también Richard Diffus, que ganó el Oscar por esta. Entonces, es una chica perdedora, una bailarina perdedora, está adaptada a la argentina, que tiene una hija y que la acaba de abandonar a un amante y queda así, derrumbada, desesperada. En Pampa y la vía. En Pampa y la vía, sin un mango. Y en el departamento donde se está viviendo, donde la abandonó el tipo, aparece un nuevo inquilino, que es Diego Peretti, el personaje que ha sido Diego Peretti, que además, el ex de ella, mirá que desgraciado, se lo subalquiló. Entonces llega Diego Peretti y ella no quiere, dice, estoy con mi hija, usted no puede entrar acá. A mí me lo alquilaron. Ahí empieza el gran enfrentamiento entre los dos y finalmente, esto es el comienzo, no estoy contándonos, además, hacen una tregua y él, como es un día de frío, de horror, en pleno invierno, ella le deja usar una de las habitaciones. Hay dos dormitorios, se pasa con la nena a otro dormitorio y quedan los dos. Entonces es un enfrentamiento de dos perdedores, porque ella también. Ella es una actriz fracasada que no tiene labur y que cuando consigue, consigue vender productos de belleza, todo ese tipo de cosas porque no encuentra trabajo en su profesión. Y él está también intentando abrirse el trabajo en su profesión. Ella, como tuvo romance con muchos actores, detesta a los actores porque siempre la abandonaron. Por eso la chica de la Dios, siempre le han dicho adiós. Bueno, esta comedia está muy bien estructurada, muy bien dirigida por Claudio Total Kill, con un gran trabajo de Diego Peretti y de Paola Crum. Después hay una nena que es Lucía Palacios, una pre-adolescente, que es la que hace de hija de ella, que está muy bien, que es la que narra la obra. Y después, haciendo varios papeles, desde la portera, una vecina, la profesora de teatro, y adaptándose los papeles, una actriz extraordinaria que es Gypsy Bonafina. Haciendo varios personajes, ¿no? Entonces, recomiendo a la chica de la Dios, para mí, ya le vuelvo a repetir, es vital, es optimista, uno sufre, pero después ve que la vida puede encontrar un sentido a las cosas. Es la mejor comedia que yo estoy viendo en Buenos Aires, en el teatro comercial, actualmente, en el Metropolitan City. Diego Peretti y Paola Crum.